Música Bueno, Mirta, ¿en qué ha consistido esta visita hoy aquí a San Javier y al Colegio San Francisco? Bueno, la idea es poder charlar con los chicos y comentarles un poco, que conocieran un poco la historia de los afrodescendientes en la Argentina. La charla consistió más que nada en un recorrido histórico de cómo llegaron los africanos esclavizados y después cómo fue su desarrollo y su vida en el país hasta el día de hoy. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción por parte de los chicos? La verdad que estoy encantada porque ellos ya habían visto un material previo y estuvieron muy interesados, se mostraron muy interesados en conocer más sobre la historia y el desarrollo, la presencia más que nada, cómo comprobar que hay negros en la Argentina a pesar de que algunos dicen que ya no existimos. Pero sí, existimos, estamos presentes, nada más que nos fuimos mimetizando con el paisaje, nuestros colores fueron cambiando, no somos tan oscuros, somos un poco más claros, pero existimos todavía y hay un número importante, solo hay que saber ver y saber mirar. Y los chicos estuvieron muy interesados en esa postura histórica de conocer cuáles son las verdaderas raíces. Porque yo considero que quien no conoce sus raíces, como dijera un famoso, no sabe a dónde vas, si no conoces de dónde venís, nunca podés saber a dónde vas. No podemos negarle a nuestros jóvenes la posibilidad de conocer su verdadera historia. Bueno, en cuanto a lo que hoy están en Argentina, ¿cuál es la situación que tienen? Bueno, después de la abolición de la esclavitud, los africanos engrosaron las márgenes más empobrecidas de las grandes ciudades y siguen estando en las márgenes más empobrecidas. Son muy pocos los que han podido acceder a un régimen de estudios superiores. La primaria sí, el secundario tal vez, pero el terciario es muy poco los que hemos podido acceder a un nivel terciario. Y, a ver, cuando decimos negros DM, estamos encerrando en esos negros DM todo este sector social que fue lo que quedó después de la colonización en nuestro país. No tuvimos las mismas oportunidades que tuvieron los inmigrantes de tener un terreno, de tener una herramienta de labranza. Entonces, como no tuvimos las mismas oportunidades, no pudimos tener los mismos objetivos. Y seguimos engrosando los sectores más empobrecidos de las grandes ciudades. ¿Cuáles fueron los principales motivos por los cuales tuvieron que dejar su país? Los africanos que llegaron esclavizados a América fueron traídos por la fuerza, raptados en África y transportados en barcos que se llamaban tumbeiros, acostados en los fondos de los barcos, engrillados. Llegaron a América por el puerto de Buenos Aires, fueron subastados como si fueran animales, fueron marcados con hierros como si fueran animales y fueron vendidos. Los amos que compraron esas personas, que en su momento, en la época de la colonia, no eran consideradas personas, habitaron el suelo argentino, dieron toda su fuerza de trabajo y siguieron hasta sus vidas para que este país tuviera la independencia que tiene actualmente. Y siguieron presentes. Es una ofensa por ahí decir que no hay negros en la Argentina, pensando en que hubo mucha población que siguió habitando el suelo argentino, que trató de mimetizarse, como te decía antes, y se mezclaron en la sociedad manteniendo sus lugares de trabajo, que era el servicio doméstico en general, las mujeres, y changarines, por ejemplo, los hombres. En su momento, nosotros los africanos esclavizados fuimos traídos por la fuerza, no pedimos venir, pero después nos abrieron las puertas, porque digamos que todavía hay una cultura de racismo en la Argentina, aunque se la quiera negar. Fue una producción de Gigacom.